¡Chica nueva! ¡Empiezas hoy! ¿Esta es mi oportunidad de convertirme en la empleada del mes? ¡Haré lo mejor! ¡Al fin! ¡Hola! ¡Quiero relajarme en la piscina! ¡Aquí está mi ticket! ¿Un ticket? ¿Parece real? ¡Bienvenida! ¡Estoy en posición! ¡Cargando mi arma! ¡Pokémons! ¡Salgan! ¿Qué es eso? ¡Pikachu! ¿Siguiente? ¡Gigglypuff! ¡Otro más! ¡Charmander! ¡Que comience la diversión! ¡Carga eléctrica! ¡Tomen esto! ¡Qué desastre! ¡Un desastre! ¡Esto es un desastre! ¡Escribiré una mala crítica! ¿A dónde van? ¡No se vayan! ¿Qué está pasando? ¿Pokebolas? ¿De dónde salieron? ¿De aquí? ¡Ah! ¡Pikachu! ¡Fuera de la piscina! ¡Me quedaré justo donde estoy! ¡Basta! ¡Todos los Pokémon afuera! ¡Qué injusto! ¡A partir de hoy, los Pokémon no son bienvenidos en la piscina! ¡Parece un horno! ¡Iré a darme un chapuzón! ¡Ha estado muy caluroso! ¡Ya sabes! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Un abrigo y un sombrero! ¡Esa es una idea genial! ¡Debe haber algo! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Hola! ¿Puedo entrar? ¡Claro! ¡Aquí está mi ticket! ¿El ticket se ve bien? ¡Está bien! ¡Entra! ¡Ups! ¡No puedo evitarlo! ¡Mal momento! ¿Qué fue eso? ¡Hola! ¡No intenten engañarme! ¡No entrarán! ¡Váyanse! ¡No hay piscina para ustedes! ¡Y no más abrigos! ¿Y ahora cómo nos metemos en la piscina? ¡Mírense allá! ¡Hola! ¡Mi ticket! ¡Adelante! ¡Helado! ¡Hagamos de ti una vendedora! ¡Las orejas estorban! ¿Cuál es el problema? ¡Oh! ¡Yo seré la vendedora! ¡Entra a la pokebola! ¡Te pasaré de contrabando como una bola de helado! ¡Hola! ¡Estoy vendiendo helados! ¡Aquí está mi ticket! ¡Adelante! ¡Pero primero me serviré uno! ¡Este! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué! ¡Pokémon! ¿Estabas tratando de engañarme? ¡Fuera! ¡No! ¡Qué grosero de tu parte! ¡No vuelvas nunca! ¡Y no más helados! ¡Nuestro plan fracasó por completo! ¡Vamos a limpiarte! ¡Lo lograremos la próxima vez! ¡Mira a un profesional en acción! ¡Oye! ¿Estás contratando salvavidas? ¿Necesitas un ticket para ingresar? ¡Tengo un ticket! ¡Ups! ¿Una pokebola? ¡No están permitidos aquí! ¡Tu pokebola está bajo arresto! ¿Qué has hecho? ¡Adiós! ¡Y no más músculos flexionados! ¿Cómo libero la pokebola? ¡La jaula no se abre! ¿Qué debo hacer? ¿Me gusta? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ayúdenme a llegar a 10,000 likes para poder liberar la pokebola! ¡Presionen me gusta! ¡Hola amigo! ¿Qué pasa? ¡Tengo un trato que no puedes rechazar! ¡Te doy dinero! ¡Y tú me das una pokebola de Lego! ¡Suena bien! ¡Aquí no! ¡Junto a la piscina! ¡Vamos! ¿Tu ticket? ¡Adelante! ¿Tu ticket? ¡Espera un minuto! ¿Qué es lo que pasa? ¡Déjanos entrar! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Pueden pasar! ¿Ticket? ¡Diviértanse! ¡Aquí está mi Lego! ¡Reconstruyendo la pokebola! ¡Gracias! ¡Aquí tienes dinero! ¡Pikachu sal! ¡Vaya! ¿Un Pokémon? ¿Cómo terminó aquí? ¡Oh no! ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Mi pie! ¡Se acabó! ¡No quiero ver otro bloque de Lego aquí! ¡Hola! ¿Jugar al tenis junto a la piscina está bien, verdad? ¿Pokebolas, abrigos, helado? ¡No! ¡No hay nada sobre raquetas! ¡Está bien! ¡Yo también tengo una raqueta! ¡Juguemos! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Lista? ¡Yo lanzaré! ¡Pero primero, un poco de calentamiento! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Basta! ¡Pobre Pikachu! ¡Me siento mal! ¡Es una pokebola! ¿Me quieres muerta o qué? ¡Eso pudo darme una conmoción cerebral! ¿Por qué eres tan cruel con un Pokémon? ¡La tengo! ¡Vuelan desde mi piscina lo más lejos posible! Podrías haber tenido un mejor plan, ya sabes. ¡Nada de tenis! ¡Hola! ¡Aquí está mi ticket! ¡Revisión de artículos ilegales! ¡Lo pasaste! ¡Bienvenida! ¡Tu pelota es linda! ¡La pelota se convierte en una pokebola gigante! ¡Jigglypuff! ¡Sal! ¡Hola! ¡Vaya! ¡Algo anda mal! ¡Vaya! ¿Qué pasa si la pincho? ¡Jigglypuff! ¡Pobrecita! ¡Te ayudaré! ¡Lo prometo! ¡Paz y tranquilidad! ¡Genial! ¿Quién fue? ¡Chicos! ¿Quién me empujó al agua? ¡Comenten debajo! ¡Nunca me vencerás! ¡Ya veremos eso! ¡Te elijo a ti, Jigglypuff! ¡Ni una sola nota me atravesará! ¡Ash! ¡Música! ¡La vencimos! ¡No te ilusiones! ¡También puedo hacer ruido, ¿sabes? ¿Qué tal eso? ¡No me rendiré! ¡Sube el volumen al máximo! ¡No podrá resistirse! ¡Oh! ¡Algo viene! ¡No me da suficiente crédito! ¡Ja, ja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ups! ¡No estabas en tu puesto! ¿Y por qué no hay nadie? ¡Usted es la razón por la que básicamente todo está prohibido en la piscina! ¡Perdimos a todos nuestros clientes! ¡Estás despedida! ¡No! ¡Es injusto! ¡Sin quejas! ¡No! 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 ¡Necesito tu ayuda! ¡Voy para allá! ¿Qué pasa? ¡Ella necesita un nuevo trabajo! ¡Hola! ¡La aceptó oficialmente en la fuerza policial! ¡Los empleados leales valen mucho! ¡Sí! ¡Delincuentes! ¡Sí! ¡Soy una detective! ¡Lo logré! ¡El detective Pikachu lo hizo! ¡Revisemos la lista! ¿Megan? ¡Merlina y dedos! ¡La muñeca! ¡La vampireza! ¡Todos están en su lugar! ¡Queremos salir! ¡Olvídenlo! ¡Oh, mis amigos! ¡Pikachu! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡No! ¡Estoy trabajando! ¡Vamos, Pikachu! ¡Está bien! ¡Los estaré vigilando! ¡Tengo un plan! ¡Una pokebola tóxica! ¿Suena bien? ¡A volar! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Funcionó! ¿Qué es ese olor? ¡Ash! ¡Atrapa la pelota! ¡Cerebro! ¡Oh, amigos! ¡Obviamente están mal de la cabeza! ¿Qué? ¡Una pokebola tóxica! ¡Mis prisioneros! ¡Pikapí! ¡Una prisión sobre ruedas! ¡Bien pensado! ¡Delincuentes! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tu primera misión es localizarlos! ¡Ahora mismo! ¡Ese juguete es peligroso! ¡Mi pez! ¡Lo arruinaste! ¡Policía! ¡Venga aquí! ¡El detective Pikachu está aquí! ¡Echaré un vistazo a la escuela del crimen! ¡Necesito una pista! ¿Una pista? ¡Aquí está el criminal! ¡Ten un poco de paciencia! ¡Soy un detective después de todo y tengo una placa! ¿Sabes? ¡Qué inútil! ¡Eres pésimo en tu trabajo! ¡Me duele ver eso! ¡Pesca con carnada! ¡Hola, bebé! ¡Seré tu niñera! ¡Ciertamente no! ¡Deberías cambiar de profesión! ¡No vas a salir pronto! ¿Quién es asombroso? ¡Pikachu! ¡La directora se lleva una sorpresa! ¡Detente! ¡No te atrevas! ¡Demasiado tarde! ¡No! ¡Abajo! ¡Suéltame! ¡A la celda ahora mismo! ¡Bienvenida! ¿A esto le llamas celda? ¡No tiene baño! ¡Espera! ¿Te gusta este? ¡Totalmente! ¡Acomódate! 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 ¡Estaré bien! ¡Confía en mí! ¡Era una mano enorme con aspecto criminal! ¡Si lo ves una vez, nunca lo olvidas! ¡Dejame! ¡Eso fue lo que pasó! Estaba acomodando nuevos productos para el cuidado de las manos como de costumbre. ¡Y de la nada lo veo! ¡Robo mis cremas de manos delante mío! ¡Devuélveme eso, ladrón! ¡Un ataque! ¡Policía! Estoy lista para hacer el boceto del criminal. Así es como se veía. ¿Se parece exactamente a mí? ¡Oh, no! ¡Oficial! ¡Dese vuelta! ¡Tú! ¡Te tengo! ¡Asqueroso! ¡Oficial! ¡Tiene que escucharme! ¡Habla! ¡Fue un crimen pasional! ¡Mi pareja estaba encerrada en una celda! ¡Bueno, suerte! ¡Espero que tengas un final feliz! ¿En serio? ¡Eso fue una locura! ¡Ábrete! 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 ¡Suficiente! ¡No eres un buen ladrón! ¡Supongo! ¡Visión láser! ¡No va a funcionar! ¡Lanzarrayos! ¡Oh, sí! ¡Lo vencí! ¡Suficiente! ¡Necesito vacaciones! ¡Necesitas una celda! ¡Entra! ¡Merlina, dedos, vampireza, Megan, muñeca, misión cumplida! ¡Están todos! ¡Pica, Pica! ¡Oh, sí! Pikachu es un detective de primera. ¡Tengo que salvar a mis amigos y para eso necesito un antídoto! ¡Lo lograré! ¡Lo único que me falta es el ingrediente secreto! ¿Por qué hay un Pokémon en mi clase? ¡Comenzando la prueba! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Lo probaré! ¡Guau! ¡Mariposas! ¡Deja eso! ¡Estás convirtiendo mi clase en un desastre! ¡Fuera! ¡Un regalito de mi parte! ¡Sí! ¡Ahora soy un estudiante sobresaliente! ¡La camioneta! ¡Veamos si el antídoto funciona bien! ¡Sí! ¡Funcionó! ¿Qué es eso? ¡La canción Jigglypuff! ¿Dónde está ella? ¡Ya veo! ¡Ahí voy! ¡Ella está cantando muy cerca! ¡Allí! ¡No! ¡Tengo que actuar rápido! ¡Antídoto! ¡Enorgulléseme! ¡Funcionó! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Jigglypuff! ¡Has vuelto! ¡Ah! ¡Me alegro de no haber hecho nada estúpido! ¡Ah! ¡Alto! ¡Tengo una dosis de antídoto! ¡Ah! ¡Guau! ¡He vuelto! ¡Hola Pikachu! ¡Hola Pikachu! ¡Oye Charmander! ¡El detective Pikachu está encantado de ayudar! ¡Ayuda! 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 ¡Cerebro! ¡Suficiente! ¡Aquí está el antídoto! ¡Vaya! ¡No me queda más! ¡Me muero de hambre! ¡Corran! ¿Qué hago ahora? ¿Qué acabó para mí? ¡Feliz cumpleaños! ¿Una taza de té? ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ahí va! ¡Pizza italiana! ¡Quiero convertirme en el viejo yo! ¡Solo necesito mil me gusta! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ash! ¡Eres tú! ¡Pica hermano! ¡Tenemos una idea! ¡Organizaremos una fiesta para que los villanos atraigan a tus fugitivos! ¡Tenemos que poner carteles! ¡Bonito muro! ¡Solo le falta esto! ¡Otro por aquí! ¡Cuanto más mejor! ¡Uno más aquí y un montón allí! ¿Qué? ¡Bien iré! ¡Es hora! ¡Bienvenidos! ¡Pueden ir subiendo! ¡Todos están aquí! ¡Cerrando la reja! ¡Sí! ¡Qué fiesta más genial! ¿Qué está pasando? ¡Una fiesta para villanos! ¡Eso es ilegal! ¡Estás bajo arresto, Pikachu! ¡Oh, Dios! ¡Pero cómo es que... ¡No quería volver tras las rejas! ¡Date vuelta, Pikachu! ¡Oye! ¡La foto se reveló mal! ¡Esto es imposible! ¡Otra oportunidad! ¡Pica pica! ¡Se acabó! ¡Te has pasado de la raya! ¡Vaya! ¡Pues sin querer! ¡Te quitaré toda la electricidad! ¡¿Qué? ¡No! ¡Le tengo miedo a las agujas! ¡No! ¡Listo! ¡Toda tu energía ahora es mía! ¡Ups! ¡Sargento Eli! ¿Qué cree que hace? ¡Disculpe, general! ¡Tome un poco de loción para quemaduras! ¡No hagas nada, Pikachu! ¡Quédate quieto en tu celda! ¡Te estoy vigilando! ¡Ay! ¡Perdedora! ¿Está dormida? ¡Muy bien! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Un tubo de ventilación? ¡Servirá! ¿Qué? ¡Estoy atascado! ¡La cola no pasa! Bueno, necesito otro plan ¿Qué más tengo? ¡Guau! ¡Una pala! ¡Eso es un regalo del cielo! ¡Clavaré un hoyo! ¡Uf! ¡Estoy cansado! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Pongan me gusta para que tenga más energía! ¡Ya no puedo cavar más! ¡Se me ocurrió algo! ¡Necesito un disfraz! ¡Ahora soy el oficial Pikachu! ¡Impresionante! ¡Quédense donde están, orejas! ¡Nos estamos acercando! ¿Quién está aquí? ¿Quién eres tú? ¡Oficial P! ¡Tu nuevo compañero! ¡Qué extraño! ¡Te falta algo! Bueno, me voy a buscar donas ¡Está bien! ¡Bienvenido a mi cárcel! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Debería regresar! ¡Oh, Pikachu! ¡Mi mejor amigo! ¿Por qué el cruel destino nos separaría? ¡Entrenador Hash! ¡No estés triste! ¡Estamos aquí para ti! ¡Sé cómo animarte! ¡Mira! ¡Un fuego feliz! ¡Le prendiste fuego a Pikachu! ¡Ay, perdón! ¡Las cosas empeoraron! ¡Ya sé! ¡A dormir, Hash! ¿Qué sueñas con un Pokémon? ¡Listo! ¡Dulces sueños! ¡Hash! ¡Pikachu! ¡Volvemos a estar juntos! ¡Tengo una idea! ¡Psyduck! ¡Ven aquí! ¡Se me ocurrió un plan! ¡Bien! ¡Voy! ¡Oye! ¡Cuidado con la cámara! ¡Cuidado al caminar, Psyduck! ¡Las cosas se ven bien! ¡Podemos seguir filmando! ¡Que duermas bien, Sargento! ¡Así es! ¡Toma una almohada! ¡Dulces sueños! ¡Iré a rescatar a mi amigo! ¡Oh, no! ¡No se suponía que debías dormir tú también! ¡Despierta! ¡Tenemos que irnos! ¡No lo logré! ¡Esta vez no funcionará, Psyduck! ¡No puedo oírte! ¡Relájate con Pikachu en la misma celda! ¡Déjenme salir ahora mismo! ¡Ayuda! ¡Superaré este nivel en un minuto! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Qué tenemos? ¡Comida de pato! ¡Una horquilla! ¡Y un coco! ¡Chicos, ayúdennos! ¡Comenten debajo! ¿Cuál de estos elementos puede abrir una celda? ¡Es hora del almuerzo! ¡Buen provecho! ¿Qué es esta cosa asquerosa? ¡No es comestible! ¡Ups! ¡Eso es todo! ¡La dulce venganza se acerca! ¿Quieren dulces Pokémon? ¡Nos encantan los dulces! ¡No van a tener nada! ¡Qué codiciosa! ¡Danos al menos uno! ¡Ayuda! ¡Olvídalo! ¡Está bien! ¡Compartiré dulces contigo! ¡Qué generoso! ¡Está bien! ¡Puedes vivir! ¡Ay! ¡Choca los cinco! ¿Cómo liberamos a nuestro Pokémon? ¿Alguna idea? ¿Qué tal si...? ¡No! ¡Eso no funcionará! ¡Tengo una idea! ¡No escuchen! ¡Básicamente comeré el chile más picante! ¡Subiré y respiraré sobre el oficial de policía! ¡Yo me protegeré! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Oh no! ¡No podemos hacer eso! ¿Qué hacemos? ¡Creo que lo sé! ¡Tengo una genial idea! ¡Ay! ¡Estúpido palo! ¡Tengo una entrega para la chica más bonita de todo el departamento de policía! ¿Para mí? ¡Gracias! Además de eso, ¡una pizza para Pokémons! ¿Una pizza? ¿Sabes? ¡No la pedimos! ¡Yo soy tu entrenador! ¡Ah! ¡Es Ash! ¡Está aquí para rescatarnos! ¡Oh! ¡Una pizza deliciosa! ¡Mmm! ¡La pizza es la mejor! ¿Por qué no pasa nada? ¡Ups! ¡Creo que mezclé las pizzas! ¡El oficial se metió en la pokebola de pizza! ¡Listo! ¡Pagarás por tu broma! ¡Ups! ¡Eso es! ¡Se me ocurrió una brillante idea! ¡Escóndete en la pokebola! ¡Te tiraré por el inodoro hacia afuera! ¡La pokebola no se va! ¡Debo empujarlo! ¡Vamos! ¡No funciona! ¡Vaya! ¡Parece que hay un cortocircuito! ¿Qué está pasando esta vez? ¡Ay! ¡Nada! ¡Me llené de soda! ¡Como sea! ¡Ay! ¡Si haces eso otra vez, tú misma estarás en el inodoro, pato desagradable! ¿Llamaron a un médico? ¡Se ha detectado un nuevo virus peligroso! ¡Necesita vacunarse inmediatamente para estar segura! ¡No! ¡Se necesita una jeringa más grande! ¡Oh! ¡Una dosis masiva de inmediato la mantendrá a salvo! ¡Esto es horrible! ¡Funcionó! ¡Hola, Pokemons! ¡Voy por ustedes! ¡Es Charmander! ¡Estoy aquí para sacarlos! ¡Un segundo! ¡Solo debo separar los barrotes! ¡Están calientes! ¡Santo cielo! ¡Qué se está quemando! ¡Ajá! ¡Tengo otro alborotador en nuestras manos! ¡Lo siento, Psy! ¡No era mi intención quemarte! ¡Soy una super policía invisible! ¡Aquí está nuestra camioneta! ¡Toma asiento en la parte de atrás, compañero! ¡Yo manejo! ¡Mi camioneta! ¡Oh, no! ¡Deténganse! ¡Mi coche fue secuestrado! ¡Detente! ¡Escucha! ¡Ayúdame! ¡Los ladrones de auto me robaron! ¡Te ayudaré! ¡Prepárense, Pokemons! ¡Nos vamos! ¡Sí! ¡Por fin, entrenador! ¡Ahora vamos a atrapar al ladrón! ¡Vamos, Pokemons! ¡Oigan! ¡Deténganse ahora! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Estos son Pokemons! ¡Y dime! ¿Cómo atraparon a los criminales? ¡No fue para nada difícil! ¡Ahora! ¡Crecieron tan rápido! ¡Cuanto más picante, mejor! ¡Mi camiseta está hecha un desastre! ¡Tiene marcas de garras! ¡Vaya! ¿Quién hizo esto? ¡Fue Pikachu! ¡Yo! ¡No es cierto! ¿Quién quemó mi vestido? ¡Pikachu lo hizo! ¡Yo no lo hice! ¿Cómo pudiste? ¡No más helado! ¡No tuve nada que ver! ¡Chicos! ¿Saben quién hizo esto? ¡Comenten debajo! ¡Un maravilloso día de playa! ¡Pokemon! ¡Ven conmigo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ay! ¡Ella me llamó a mí! ¡Se refería a mí! ¡Kitty! ¡Ya vamos! ¡Debo cambiarme! ¡Oh no! ¡Estoy lleno de rasguños! ¡Mis garras son demasiado afiladas! ¡Miaud! ¡Ven aquí! ¡Nah! ¡El agua está demasiado mojada! ¡Se me ocurrió algo! ¡En una pokebola estarás totalmente a salvo! ¡Las olas me marean! ¿Me dormí? ¡Oh no! ¡Mis pokémons! ¿Dónde estamos? ¡En una isla desierta! ¡Aquí es donde moriremos! ¡Chicos! ¡Ayúdenos a llegar a casa! ¡Necesitamos 100 mil me gusta para lograrlo! ¡Ayúdenme a encontrar... ¡Ayúdenme a encontrar mis pokémons! ¡Pikachu! ¿Eres tú? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Pika! ¡Oh! ¡Este Pikachu no es mío! ¡Ahí estás! ¡Tenemos que irnos! ¡Charmander! ¿Qué? ¡Oh! ¡Me equivoqué! ¡Deja a mis pokémons en paz! ¡Miau! ¿Estás aquí? ¡Nunca me fui en primer lugar! ¡Ah! ¡Pulgas! ¿A dónde vas? ¡Necesito comer un bocadillo! ¡Vaya! ¡Caramelos y Coca-Cola! ¡Mis favoritos! ¡Muy ricos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Charmander está comiendo arena! ¡Y también Miau! ¡Tienen tanta hambre que están alucinando! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una bola de dinero! ¡Podemos pedir almuerzo! ¡Y cómo lo hacemos! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Lo escribiré! ¡Y yo quiero una ensalada! ¿Podrías tomar mi pedido, por favor? ¡Listo! ¡Enviando! ¡Crucemos los dedos para que la entrega sea rápida! ¡Está tardando una eternidad! ¡Ah! ¡Espera! ¡Aquí viene nuestro pedido! ¡Sí! ¡Por fin! ¿Qué hice? ¡Oh no! ¡Mi almuerzo! ¡Lo arruiné! ¿Por qué? ¡Están locos! ¡Estos aún no están listos!